Madre mía, madre mía, lo de la PGN, Titito, Araceli y Don Lino, el show es teatro, aquí se los cuento a continuación, he visto que están surgiendo muchas dudas, porque muchos están diciendo de que ven Araceli en casa de Don Lino, que ven Araceli con el niño, que salen los videos, y yo les pregunto, ¿Acaso Roma y Wilder no han explicado que ellos graban 7 videos al día y suben en el canal de 7 a 6 videos diarios? Y si todos los días graban 7 y 6, en total habrán un montón de videos, más que Roma, Ana ha dividido su canal entre grupos, tendrán un montón de videos, esos videos que suben de Don Lino, de Araceli con el niño, no son recientes, son de la semana pasada, antes de que le quitaran al niño, ¿por qué? Porque Titi para irse con Cindy fue a dejar a Araceli donde los papás, y Araceli estuvo unos días con Don Lino, Doña Noemi y el niño, así que no me vengan a contar cosas que no son, y no vengan a querer tirar por encima la información que yo estoy dando y que yo estoy comentando, porque yo sí lo puedo demostrar, en ningún momento Araceli, desde que le quitaron al niño, y Don Lino tiene la patria potestad del niño, Araceli no llega ya a la casa de Don Lino, así que no estáis diciendo que Araceli todavía sigue allí, que Araceli vive, que Araceli tiene al niño, que no sé qué, que no sé cuánto, porque no es cierto, y es totalmente falso, y los que estáis diciendo y reproduciendo eso, estáis mintiendo, ¿vale? ¿Y tampoco que vengan personas hoy a decir que ellos van a hacer todo lo posible para que Araceli no le den el niño? ¿Acaso se creen jueces? ¿Acaso se creen todos poderosos? ¿O qué? Madre mía, madre mía, yo me río porque al final a mí me escriben y me preguntan, ay Mario, mire qué tal persona, qué tal innombrable ha dicho que va a hacer todo para que no le den el niño Araceli, y yo le digo, ¿y quién es esa persona? ¿Y qué autoridad es esa persona? ¿Y qué poder tiene esa persona? Es que a veces aprovechamos cualquier tontería para hablar, para comentar y para hacer alarde de que yo aquí, que yo allá. Madre mía, si es del extranjero, poco podemos hacer, poco se puede hacer, yo sé por qué se los digo. También se está comentando y se está diciendo de que la PGN no le quitó el niño Araceli. ¿Por qué? Porque la PGN no llega de madrugada, porque si la PGN se hubiera llevado a los niños, la PGN no le hubiera dado rápidamente el niño Araceli. No sé si se acuerdan de Astrid y los hermanitos de Astrid. No sé si recuerdan que la PGN le dejó los niños a Marisol. No sé si recuerdan. Entonces, tenéis ese caso de ejemplo. Para los que no sabéis, podéis ir al canal de Charly, que ahí esté ese canal, o también podéis ver mi video donde yo pido justicia por Astrid y explico la situación. Entonces, no me vengan a decir que la PGN no deja de encargado algún familiar de los niños, porque así es. Pero ahora les voy a explicar muy bien para que entendáis muy bien el contexto, lo que pasó y lo que sucedió. ¿Vale? Lo que pasó, porque muchos dicen que Romario, muchos dicen que Romario pagó, por eso dieron al niño y es totalmente falso. Ojo, y no soy amiguito de Romario, ni familia de Romario, ni Romario me está pagando. Para ello, yo simplemente estoy contando una información. Al que el que planeó que le quitaran el niño, porque ya estaban cansados, porque Araceli ese día andaba borracha siguiendo a Titi con el niño y con una botella junto con Doña Esperanza y armaron un desorden, fue alguien con mucho poderío ahí en el jabalí. Y no estoy hablando de Wilder, ni Romario, ni de Charlie. Estoy hablando de alguien que está fuera de la plataforma de YouTube, que no ha grabado videos, que nunca ha salido en YouTube, pero tiene un cargo importantísimo. Y ya no voy a decir más, porque esa persona me ha pedido prudencia. O sea, él puso el reporte a la PGN, pero después del último escándalo, lo fue a buscar la policía directamente al niño. Sí, fue una patrulla de policía la que recogió al niño y la policía se lo entregó a la PGN. Don Lino se fue con ellos porque los levantaron en casa de Don Lino. Y primero no se lo querían dar porque Don Lino dijo que vivían juntos. Pero Don Lino, como Don Lino dijo que vivían junto a Araceli, que no sé qué, que no sé cuánto entonces, dijeron a ver si algún hermano de Araceli. Pero nadie quiso ir, nadie se asomó. Entonces Don Lino volvió a insistir y como las autoridades veían que el niño tiene mucho apego a los abuelos, pues le dijeron que sí, pero le hicieron hacer un juramento de que no se lo tenían que entregar a Araceli, que ellos iban a tener la patria potestad. Y si eso no lo cumplen, se lo quitan y el niño pasó un orfanato y se pierde toda oportunidad para que el niño pueda volver a estar en manos de otro familiar. Pero la PGN sí le quitó al niño. No me vengan a decir que no, que no sé qué, que no sé cuánto. Una persona importantísima del jabalí que todos conocéis porque tiene un cargo de mucho poder y de mucho peso ahí en la aldea. No estoy hablando de canales de YouTube, nada de eso. Esa persona está al margen de todo esto. Esta persona puso el reporte a la PGN a raíz del escándalo del viernes. Lo denunció, llamó a la policía, le dijo que fueran, que quitaran al niño. La policía fue, la policía se presentó, quitaron al niño y se lo dieron a la PGN. Vale, para que ustedes, yo los estoy poniendo en contexto para que no estéis diciendo ay, que no sé qué, que no sé cuánto. No, aquí estamos hablando la verdad, aquí estamos hablando la realidad y aquí no estamos contando ni medias verdades ni nada por el estilo. Aquí contamos verdades claras y verdades directas y no andamos con tanto bla, bla, bla. Así que esto es lo que hay, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que yo les puedo contar. El nombre de la persona no se las puedo contar porque esa persona me lo ha contado en privado y me ha dicho no mencione mi nombre, he visto pruebas, me consta. Entonces no puedo traicionar la confianza que ha tenido esa persona al contactarse, contarme eso y quiero que vean de que yo cuando alguien me dice por favor, por favor, no revelen mi identidad, yo soy una tumba. Para que vean que a veces uno tiene que ser profesional. Y si a uno le cuentan algo y la persona dice no mencione mi nombre, no hay que mencionarlo. Así que nada, cuídense mucho, suscríbanse, compartan el contenido y bendiciones abundantes. Así que suscríbanse.